¡Vamos con esas noticias de hoy del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo las novedades del Real Madrid porque Sergio Ramos ha vuelto a hablar y ha vuelto a explicarse de qué ocurrió con esa tarjeta amarilla en el campo del Ajax. Vamos a hablar de eso y de varias cositas más, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del conjunto blanco. Empiezo con algunas novedades que ya tenemos de cara a ese partido dentro de un par de días contra el Girona en la Liga en el Santiago Bernabéu en el que el Real Madrid, pues bueno, vamos a ver qué tipo de equipo selecciona Santiago Solari ya que entramos de nuevo en una semana en la que, bueno, de nuevo no, entramos en una semana anómala comparada con las últimas ya que el Real Madrid va a tener completo periodo de descanso porque no tiene partido de Champions League ni de Copa del Rey. Mañana en el vídeo de mañana analizaremos más en profundidad ese encuentro, pero bueno, deciros que el fin de semana pues a priori no parece propicio para seguir recortando puntos en la Liga ya que Barcelona y Atlético de Madrid juegan mañana sábado en el campo del Rayo Vallecano, el Atlético y en casa contra el Valladolid, el Barcelona. Así que imagino que será una jornada sin muchos sobresaltos en ese sentido y deciros que hoy pues no ha entrenado Rafael Varane que sigue con su proceso de gripe así que entiendo que no jugará el partido de este fin de semana, que Isco y que Marcos Llorente siguen con sus procesos de recuperación y que Mariano ha entrenado dentro de las instalaciones. No sé si habrá tenido alguna molestia, algún malestar pero bueno, no ha salido a entrenarse con el resto de sus compañeros. Espero que no tenga otra recaída, no se ha informado de nada así que entiendo que no es nada preocupante y pues nada, a ver si el Real Madrid puede continuar esa buena racha en la Liga puede continuar pues intentando explorar sus opciones de intentar luchar por el campeonato y os cuento también que Karim Benzema ha sido designado por Mau, el jugador del mes del Real Madrid en una votación que hacen los aficionados y que yo creo que recompensan pues el gran enero que ha tenido el futbolista francés que yo creo que junto a Vinicius y a Sergio Ramos pues han sido los pilares de este gran mes que ha tenido el Real Madrid que sí que es cierto que empezó mal con dos pinchazos pero bueno, un mes después la realidad es que es muy diferente el panorama y lo es en parte pues gracias a los goles de Karim Benzema que ha sido absolutamente clave en este repunte del Real Madrid y vamos a hablar ahora un poco de un par de rumores que están trayendo la prensa inglesa y la prensa francesa el primero tiene que ver con un futbolista que ya está en el Real Madrid que es Gareth Bale y que según el periódico The Times probablemente pues el más respetable en cuanto a información deportiva en Inglaterra aunque es un periódico generalista pues dice que tiene la idea de quedarse en el Real Madrid independientemente de las ofertas que tendría de Chelsea y de Manchester United y que estaría dispuesto a rechazarlas yo aquí el tema de Gareth Bale creo que es bastante poliédrico vamos a ver cómo acaba su temporada, en qué punto del escalafón está pues ante el crecimiento de Vinicius ante lo que parece que es que se está quedando un poco Asensio pero veremos cómo acaba el curso y pues él mismo si acaba siendo titularísimo, si no acaba siendo titularísimo pero bueno yo entiendo que el futbolista está muy a gusto en el Real Madrid que son ya pues prácticamente 6 años los que lleva en la capital de España que va a cumplir 30 y ojo porque irse aunque fuera de cabeza de cartel a dos proyectos que en los últimos años están siendo tan inciertos como Chelsea o Manchester United pues yo entiendo perfectamente que el hombre se quiera quedar en el Real Madrid donde ya es leyenda y donde creo que puede seguir siendo muy importante veremos también en qué parte queda la decisión del club si ficha Hazard, si viene Rodrigo, si Vinicius sigue creciendo igual sí que sería un buen momento en el caso de que decida vender a Bale para sacar algo de tajada por un jugador absolutamente con un cartel tremendo en todo el mundo y sobre todo en la Premier League y vamos ahora con un futbolista que no está en el Real Madrid que es el favorito pues de toda la gente que es nuestro engolocante que Le 10 Sports, un medio parisieno, un medio de Francia dice que no querría irse al PSG sino que la única oferta que escucharía sería de Real Madrid o de Barcelona que no quiere irse insisto al campeón francés que en ese caso prefiere quedarse en el Chelsea y que esa sería la primera opción para el fenomenal centrocampista francés pero que en el caso de tal pues sí que consideraría el Real Madrid y que sería uno de sus sueños siempre y de acuerdo con la información de este medio él no ha dicho nada en ese sentido y yo no veo como el Real Madrid vaya a fichar a Kanté porque sería un pago de 80 millones me encanta pero insisto la posición de medio centro está bien cubierta con Casemiro y Llorente y la posición de interior que es donde le está haciendo jugar más Mauricio Sarri yo creo que también está bien cubierta y el Real Madrid va a ir por otro tipo de futbolista que seguramente sea Eriksen así que pues no tendremos al bueno de engolocante por aquí y vamos ya con el tema de Sergio Ramos igual a algunos ha llamado la atención el título del vídeo pero es que yo sinceramente creo que lo que ha hecho Sergio Ramos hoy en una entrevista en el diario Marca es tomar por tonta a la UEFA y estos señores es una cosa que no suele gustar a estos organismos tan poderosos que aparte de que hagas algo pues que es irregular según el reglamento encima pues insisto los tomes por idiotas os voy a leer ya lo que ha dicho Sergio Ramos en Marca hablando de si forzó, de si no forzó la tarjeta amarilla y a ver qué os parece porque a mí la verdad lo que os digo es que parece que les está tomando por tontos ya que ha dicho que me sorprende mucho todo esto yo me refería a forzar la falta una falta que era inevitable no a forzar la sanción no tuve alternativa era un contragolpe muy peligroso en el minuto 88 con un partido abierto y la eliminatoria también por eso dije que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta y a eso me refería cuando dije que en el fútbol hay que tomar decisiones complicadas la única parte que sí que me parece que tiene algún punto es la tercera cuestión en la que le preguntan a ver por qué dice que está tan sorprendido dice que si yo hubiera querido forzar una sanción pude haberlo hecho en la fase de grupos en el partido contra la Roma porque ya estábamos clasificados como primeros de grupo y el último partido contra el CSK era intrascendente por cierto fue un partido en el que yo no fui ni convocado ahí sí que es cierto que en la última pregunta es una muy buena respuesta y tiene toda la razón pero es que lo de que forzar la falta es que no tiene ningún sentido y de verdad he dicho a ver si estoy loco y estoy algo por donde pillarlo pero es que lo he escuchado yo y os pongo otra vez lo que dijo después del partido porque lo de hoy insisto ha sido creo que liarla un poco más y tomar por tonta a los 15 hombres que el día 28 de febrero van a decidir si le doblan la sanción a dos partidos o se queda en el uno que le correspondería pues por la acumulación de tarjetas pero es que esto fue lo que le preguntaron y esto fue lo que dijo ¿Te gusta zanjar los temas siempre? ¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro Bueno sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido pero sí, es algo que tenía presente y bueno, no es subestimar ni mucho menos al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así en el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también aunque yo no esté dentro del campo animaré como un ultramás desde fuera, desde la grada para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy del Real Madrid es que de verdad lo de Ramos fue una metida de pata impropia por la veteranía estúpida porque no era lugar y vamos a ver yo creo que lo de hoy ha sido una torpeza el hombre se quiere explicar lo de la fase de grupos tiene todo el sentido pero lo otro pues ¿qué quieres que te diga niño? Bueno chavales lo dicho siempre deja tu comentario ¿Qué te parece lo de Ramos? lo de Bey lo de Encolocante lo que te apetezca comentar aquí abajo siempre es bienvenido y siempre es bienvenido al debate suscríbete si es que no lo estás deja tu like nos vemos siguiente vídeo